Oye, a ver, cuéntame de la de Luis Miguel Cuéntame tú, a ver, su perspectiva Ahora, porque yo ya la vi, pero a ver, tú dime Mi perspectiva es que Sí, a ver Tomando en cuenta que no la considero Una gran serie, creo que Sigue estando bien Le faltan cosas Sí, le falta el villanazo De Oscar Jaena, sí, sí le falta Totalmente de acuerdo Pero no es nada sorprendente, o sea, la gente Que dice, no, es que ya se volvió una telenovela, no Siempre es igual El tema es que sí le falta ese picorcito del villano Ay, Rudo, que nadie lo cumple Porque el productor este, el tal Patricio Qué mal actor, Claudio, qué mal dirigido está ¿Cuál es el Patricio, el malo? Pues el malo, el que filtra La información de que van a hacer Un dueto con Frank Sinatra Ay, como gente mala, ¿no? Ay, qué horrible, pobre Sí, pero es muy malo el actor Bueno, no sé si es malo el actor, está mal dirigido Pero ahí su trabajo está pésimo Y sabes que también en eso de lo de De lo de Frank Sinatra Se vio medio chafón ¿A poco no? Sí En Nueva York Que pues no, no En primera, el departamento de donde sale esta Camila Jodí Pues no, no, no Nada que ver con Nueva York La verdad, ese departamento no parece de Nueva York Luego van, van a ver a Frank Sinatra Y también, o sea, hubiera estado padre que fueran a grabar allá A filmar allá, ¿no? Porque si ya, oye, como estás viendo toda la serie Es todo lo que pasa, esta que te digo, El Inocente Toda la producción que hay, que todo lo que se ve Que arban, haz de cuenta que están unas cosas Bueno, porque ahí en El Inocente salen Yo quiero una de esas dos personas que hay ahí Sale una, una, este, investigadora Una, sí, una investigadora, una detective Perfecta, que sabe todo Que yo digo Y una, y la asistente del Inocente Porque él es abogado Que es una hacker que metieron a la cárcel Porque, y él la salvó y la sacó de la cárcel Que todo localiza Que quieres buscar a fulanito Yo te digo, ¿dónde está? Está en tal lugar Yo digo, ay, yo quiero una de esas dos Para ti, asistente mía Uno de esos dos personajes Y entonces ven que, ves que está todo montado Las pantallas Digo, yo creo que ni la policía de allá Está así de moderna Como se ve en la serie Pero se ve muy padre Muy pro, ¿no? Seguro no, sí, seguro no está así Oye, pero tiene razón Y acá con Luis Miguel Frank Sinatra Frank Sinatra también chafón Me recordó un poco a la película de Cantinflas ¿No? Un poquito, ¿no? Como Así Cuando hacen los globos de oro Que dices, híjole Sí, como no teníamos presupuesto Sí, un ambiente cerrado Como medio en penumbra Como para que no sepa O sea Y puedes decir que era un club Y que por eso lo hicieron en penumbra Pero también pienso que es para que no se viera Que no tenían mucho dinero Exactamente Exactamente Sí, es un gran detalle Como que la producción El dinero para realizar el arte Les quedó corto O sea, no tienen el mismo dinero Chafeo 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 Yo creo que tenían menos presupuesto Para la segunda temporada Se ve, ¿no? Son notas Sí, sí, sí Pero de ahí en fuera Lo demás sigue igual O sea, creo que los dos En cambio Esteban y Salas Viven en una super casa En un caserón Sí, pero los dos Los dos primeros capítulos me gustaron mucho Y dije, ah, están muy bien escritos Si siguen por aquí Pero ya no El tercero Y este último Están como pasajeros de la vida, ¿no? Sí Así como dejándose llevar Es que ando buscando mi... Sí, como que son anecdóticos Como que la anécdota chistosa Ah, llegó Alex Ah, llegó Serginho Ah, ya regresó Ya le... Ah, la abuela La abuela Es que se re gorda Ay, esa vieja Y ya si no... Son dos hijos horrendos El de papá y el tío Y Tito Y ya si no Ya no sé qué va a ser, Claudia O sea, entonces... Pues ya que conozca a Mariah Carey Para que se... No, se empiece a poner mejor Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que en la siguiente Conoce a Mariah, ¿no? Ok, bueno Yo pienso Porque si no Pues ya luego ¿Qué va a pasar? Sí En fin La siento normal Igual que siempre Le falta un poquito de sabor Que le daba Oscar Jainada Y que ya no está Y ahorita ya sí se siente La ausencia Pero fuera de eso No sé por qué la gente Se sorprende tanto Pues test telenoblezca Sí, ya invertimos mucho Sí, pues igual me divierte Seguirla viendo, la verdad No, y la verdad A mí también Son las siete de la noche Y yo Ay, la serie ya sacaron el capítulo Vámonos, ¿no? Sí La ves, la ves, la ves La ves, sí Ya se murió Bueno, no les quiero spoilerar Pero te muere, Hugo El representante El único que lo quería ¿No? El único señor cabal ahí ¿No? Que lo quería bien, fíjense Oye, y eso, por ejemplo Las intrigas que le hacen Al otro personaje Que también es Maklowski Ah, pobre Oye, pobre Maklowski ¿Pero tú crees que sí Haya sido así la cosa? Ay, no, es que son como De niñas chiquitas, ¿no? De fingir la voz Son cosas así como ¿No? Sí No, yo creo que No sé Pero seguro alguien filtró Puede ser Y no sería raro Que lo hicieran Y yo creo que no fue Tan intrincado Como te lo hacen ver En la serie No creo que A Maklowski Seguro se lo llevaron Entre las patas Pero no debe haber sido Tampoco un tipo Maquiavélico Como Patricio Que está ahí Oye, si alguien sabe La historia de Luis Miguel Que sepa ¿Te acuerdan De los tres chiflados? Pedro, Pablo y Paco Sí Eran mis amigos Porque yo hice Una telenovela con ellos Fíjate que Espérate Pedro, Pablo Y Paco El alto de las barbas El de La risa en vacaciones Yo vi todas Él trabajó mucho tiempo Con Luis Miguel ¿Ah, sí? Hasta pensé que el personaje Del doc era él Pero no Porque también Él era representante De Luis Miguel Entonces si alguien Conoce la historia A ver si nos puede Platicar exactamente Qué era lo que hacía él Pero él estuvo Mucho tiempo con Luis Miguel Oye, y en él se inspiró El que filtró el comunicado No, le decía No, le decía Ven Luis Miguel Ven a ver La risa en vacaciones No me toques Le decía Ay, si no le gustaba Que lo tocara Oye ¿Y qué tal? Perdón, me perdí un poco Hay un personaje por ahí Que es como una investigadora Ah, y que está así Sí Que además es como de Sí, yo te lo voy a conseguir Y se para Y le hacen una toma De que trae un vestido Súper entallado Y la boca Sí Y como que Y como que te la venden Y dices Bueno, pues Es una auditora Ajá, pero dices Oye, pero por qué Esa toma Te la va a echar Luis Miguel ¿No? Pues yo pensaría Que la están vendiendo Por algo O así como Oye, ¿por qué me está vendiendo Este personaje Que es muy serio Y es investigador? La procuradora Señora Sí Sí, o sea O sea, sí trabaja Oye, sí trabaja De investigadora ¿Por qué me la enseñan así? Porque se puede vestir Ya como sea Pero te la enseñan Y pienso que tiene que ver Con el personaje Y que algo importante Va a pasar O por algo Me lo están enseñando Así, no sé Porque se pinta la boca así ¿No? Sí ¿No? Ya, y me están estafando Luego le digo ¿No? Pues dígale ahorita Hombre ¿Cómo que luego le digo? Seguro sí Sí, señor Le vieron la cara Primero su papá Luego, ay no Pobre hombre Es que también pobre Oye, y mi pobre Sergiño El doc es mi mejor amigo Y el doc es como Es como si No habla Exacto Por eso es su mejor amigo No, el doc no habla Pero además ya así Como diría mi abuelta Chico viejo Chico lagartona Es mi amigo el doc Pobre Es un niño de 11 años Exacto Pobrecito